Muy bien, buenos días, gracias nuevamente por acercarse, vamos a compartir una nueva conferencia de prensa, en este caso con la doctora Lucía Pirota, Secretaria de Salud y Humanidad, y el doctor Raúl Zapata, en representación de Clínica Independencia. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo estado de situación del distrito del 9 de junio. Venimos estables, se puede decir, y con paso firme y lento, porque bueno, si bien los números en general son positivos, siempre está ese tiempo, porque los lunes son los días que más se hizo, y bueno, ayer se hizo por mucha gente nuevamente, así que esperemos que esta prensa no siga así, y que siga manteniéndose los casos en no tantos. Hoy tenemos en una semana 47 casos, y en total 2.542 casos positivos, de los cuales actualmente se están causando 173 casos. Tenemos 2.268 personas recuperadas, y 101 personas fallecidas. 50 pacientes que están a la espera del resultado, y 287 aislados, por 2.33 alcanos. En las localidades, bueno, tenemos medio disparo, en algunos casos, y en otros hay bastante. En Dudiná tenemos un caso positivo, y uno sospechoso, y 19 pacientes aislados. En la ciudad de Quiroga tenemos un foco bastante importante de 24 pacientes positivos, y 63 pacientes aislados. En Patricios un paciente positivo, en el provincial dos pacientes sospechosos, y en el frente, un paciente positivo. Eso es lo que podemos informar a la fecha. Doctor, se aparta en relación a clínica de dependencia. Buen día. Bueno, lo que la doctora Pienta comentó, se traduce en internación, en la clínica de dependencia. Ya en la semana pasada, nos habíamos informado de una baja importante de una encarnada. Situación que se mantiene, con aproximadamente sospechosos y confirmados, en la periodo del paciente, con disponibilidad de cama en el piso y en la clínica intensiva, donde había un solo paciente, y creo que se van a pasar de caos cerrados. Como hay muchas veces, uno ha establecido, o le ha dicho a la gente, la pauta del cuidado. En esta ocasión, tenemos que decir que, bueno, que gracias al esfuerzo que toda la comunidad ha hecho, seguramente esos resultados se están empezando a ver a la baja. Pero, este es el momento. Este es el momento, este es el momento para que no nos relajemos, es el momento para aprovechar este momento. Este es el momento. Este es el momento. Y es muy importante llevarnos este concepto. Este es el momento. Con respecto al personal de salud, quería agradecerles, como siempre, el esfuerzo que están haciendo. Y también, bueno, saber que ellos, de alguna manera, están asciando un poco más, a tener su estado un poco más aliada. Y bueno, en el caso particular de la independencia, algunos de ellos, algunos de ellos están teniendo un poco de franco. Así que, bueno, agradecer a la gente que nos cuida, y agradecer a la gente por el esfuerzo que está haciendo, para que en el escudo pueda, de alguna manera, seguir a la baja, en la cantidad de números, y estar todo mucho más ampliado, y bueno, esperar el invierno con otra manera. Después, con respecto a la donación, quería hacer una aclaración. Los números de información ciudadana, que nos podemos repetir una vez más para que pueda llamar a inscribirse, 610094 y 610095. Lo que quería aclarar es que, lo que nos dicen los operadores, es que llama mucha gente, que ya está escrita, o que lo escribió un familiar, o se lo escribieron ellos mismos, y llama porque piensa que igual tiene que inscribirse por este medio. No es necesario. La inscripción es única, lo que se hace desde la información ciudadana, es ayudar a aquellas personas que están inseguras para escribirse en la página, o que no saben hacerlo, o no tienen un dispositivo para hacerlo. Entonces, ellos son los que escriben en la misma página, que escribiría la persona si pudiera hacerlo. Pero no es necesario, si ya se escribieron, que llamen para inscribirse, porque la inscripción es una sola vez, y después el sistema, cuando llegue el momento, va a reenviar el turno. Quería aclarar eso. Buen día, comité. Doctora Pirota, antes que nada, desde Quiroga lo están diciendo, estamos transmitiendo en vivo, si puede recordar los casos en Quiroga. Sí. Sí, hay 24 casos y 62 pacientes al lado. Gracias. Bueno, el mensaje que ustedes están diciendo es que hay una tendencia estable hacia baja y conjuntamente con ello cuidarnos. La pregunta es, ¿de qué manera lo que está ocurriendo en Europa de la denominada segunda ola, eso puede llegar acá y cómo puede estar gravitando de acuerdo a las proyecciones y a las perspectivas que el comité tiene? Sí, la verdad es que la segunda ola, digamos, si no hacemos nada diferente a lo del resto, estamos expuestos a la misma. O sea, hay posibilidades de que estallen. Ojalá que puedan llegar las vacunas en cantidad antes que la segunda ola, como la gente dice, para encontrarnos a todos los demás preparados. Recordemos que la vacuna lo que hace es disminuir el impacto de la enfermedad. O sea, no es que porque uno esté vacunado no se va a enfermar, sino que no va a tener complicaciones o va a tener mucho menor posibilidad de complicaciones y en mucho menor posibilidad va a poder fallecer por esta enfermedad. Entonces, al igual que la vacuna de Felipe, lo que hace es disminuir el impacto de gravedad en las personas y por ende todo lo que eso trae. Si logramos inmunizar a una cantidad de población importante, que son los que tienen factores de riesgo, este impacto de la segunda ola seguramente va a ser menor. Pero bueno, la realidad es que no lo sabemos porque tampoco sabemos cuándo van a llegar las vacunas ni cuantas exactamente. Entonces, bueno, esto es un día a día. Es cambiante, como siempre decimos. Y es que también una vez más, acompañando las palabras del doctor Zapata, le pedimos a cada uno que siga haciendo su esfuerzo, de no ser por tanto estrecho, de evitar las reuniones sociales, de seguir aprendiendo a convivir con este virus y no a relajarse, para que entre todos podamos tener el menor impacto posible. ¿Se ha superado la cifra de los 50.000 suscriptos para la vacunación? ¿Sigue en aumento esa tendencia? El 50%, pero el 50%. Eso es así. A primer lugar, el número esperado son 16.000 personas. Esas personas vulnerables mayores de 18 años, con enfermedad de riesgo hasta 59, mayores de 60 años, y las personas esenciales. Hasta el momento se van registrando 8.300 personas, de las cuales casi 7.000 corresponden a personas de riesgo. El resto son personas que se inscribieron, que no tienen factores de riesgo, que el sistema igual las toma. Pero bueno, recordamos que en esta primera etapa, cuando llegue la vacuna, se va a priorizar a los grupos de riesgo, por esto que contamos antes, ¿no? Que es lo que puede la enfermedad y va a ser lo mayor daño. Sí, buen día para los dos y la pregunta para la doctora Mirota. Quería saber si dentro de las personas que se van a vacunar el 9 de julio, si tiene usted información acerca de docentes que se estén vacunando o si se van a vacunar en los próximos días, y qué es lo que pasa con los geriátricos, si han tenido algún tipo de contacto con esos grupos, para saber cuándo se va a vacunar allí. Bueno, con respecto a los geriátricos o los hogares residenciales, están a cargo de PAPI y todavía no tenemos información de cómo va a ser la estrategia de vacunación. Pero sí, lo único que sabemos es que se estuvieron relevando datos de las personas de cada uno de los lugares, ya sea tanto los que tienen abuelos por PAPI como los que no. O sea, todos los hogares residenciales están a cargo de PAPI y corresponde a la vacunación. Y la otra pregunta, a los esenciales. Si en el hospital Julio de Beria se está vacunando personal de salud y se comenzó a vacunar el lugar de parte de educación con factores de la vida. ¿Sabes si al comienzo de las clases estaremos en un porcentaje, aunque sea aproximado, de la cantidad de personas que deberían vacunarse porque están con factores de riesgo? No, lamentablemente no lo sabemos porque no sabemos cuántas vacunas van a llegar y cuánto. O sea, van llorando de a poco, pero no sabemos cuándo van a llegar de forma masiva, si lo van a hacer. No lo sabemos. Buenos días. Buenos días. Dos preguntas que quería hacer. Quería saber cómo se está trabajando en lo que hace la comunidad de Piroga. dentro de una comunidad chica y que en muchos casos, si hay algún vínculo en el día, o en función que estén por llorar a cabo, o se están revisando. Y lo que hace también al gobierno que hoy, una tibia, es decir, que es el comportamiento que podemos hacer la pregunta. Bueno, con respecto a la localidad de Piroga, sí, hay varios casos. Esto ya sucedió en dos oportunidades previas. El equipo de salud en la localidad de Piroga está muy consolidado. La verdad que, bueno, siempre es Raúl el que agradece a todos. Yo aprovecho para agradecer a todos los trabajadores de salud en sus diferentes funciones, porque todos son muy importantes. Pero, puntualmente, en Piroga, aprovecho para hacer una mención especial, porque también tenemos afectados, al momento, tres personas que trabajan en el hospital, que es el único efector de salud, como todos conocen. Y la verdad es que todo el equipo está trabajando mucho para poder sostener esos casos. Los pacientes están en su muchería ambulatorios. Hay dos pacientes internados que están internados acá en el mes de julio, porque así lo requirieron. Y, bueno, ellos han realizado un equipo de seguimiento, un equipo de seguimiento domiciliario. Tanto los profesionales médicos y director del hospital, como los enfermeros, las mucamas. O sea, están todos poniéndose al otro este episodio de brote, como fue en otras ocasiones. Así que, bueno, fuerzas y un acompañamiento especial y agradecimiento a ellos. Muy bien. Agradecemos tu apoyo nuevamente a los profesionales y damos por finalizada la conferencia de prensa. Los esperamos el próximo martes, como siempre. Gracias. 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 Gracias.